Música Ahorita gasolina, sin embargo vemos que ahí la fila ya la están recorriendo ¿Ustedes ya se quedaron sin gasolina o todavía traen? No, ya nos quedamos sin gasolina, ya tenemos desde las 7 de la mañana buscando ¿Y aquí se van a esperar hasta que...? Pues sí, ya es que ya no tenemos en qué movernos ¿Y la usan para trabajar normalmente? ¿En qué trabajan? Sí, para trabajar, bueno, trabajamos en un negocio de comedores industriales Y por el momento pues ya tenemos que esperar a... ¿Hasta que carguen? ¿Aquí no se van a mover ya? No, ya no Ok, gracias, muy amable, Javier Hasta luego Me regala su nombre, por favor Don Juan Manuel Martínez Don Juan Manuel, ya se quedó sin gasolina, don Juan Manuel Ya ¿Y aquí se va a quedar hasta que lleguen a surtirle gasolina o qué va a pasar? Pues aquí va a quedar... ¿Qué va a haber hasta mañana? Nos comentan en la gasolinería de aquí de Pemex en la que usted está enfrente Pues que no va a haber gasolina por lo menos el día de hoy Sí ¿Y aquí se quedaría a dormir o qué pasaría? No, no, ya... Pues yo creo que aquí voy a dejar la camioneta, pues ya se te acabó ¿Y ya mañana regresan? ¿Normalmente en qué trabajan? Pues en las fresas Las fresas Ok Bueno Gracias Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!